Características de función de la crónicas. Sofía, el primero. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Así es. Cuando se narra una crónica, se debe considerar el correcto manejo del tiempo. Sobre todo en la cuestión, como les mencionaba, de los tiempos verbales, el uso correcto del pretérito y el copretérito, cuando menos. Les digo, puede que salga en algún momento el post-pretérito y el ante-copretérito. Puede. Pero básicamente lo que se nos pide es que ustedes ya dominen el pretérito y el copretérito. José, lea el siguiente enunciado. Diego. Fátima, lea, por favor. Además de enagar la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Así es. Es muy importante ese punto de vista para que no sea una noticia y se pueda considerar una crónica. Debe aparecer la postura, debe aparecer la opinión del cronista. Lo que piensa acerca de esa nota, va narrando el hecho y lo va comentando. Esto es un elemento distintivo de la crónica. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Es decir, emite juicio de valor. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Me parece, no me parece. A eso se refiere a esos elementos valorativos. El estilo personal es el modo peculiar de cómo redacta o narra el cronista en cuestión. Lea, Mayrani. Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. ¿Se acuerda cuál era la estructura de los textos narrativos? A diferencia de los textos expositivos. Nada más cambia. Siempre tiene los... Bueno, tiene cuatro elementos, pero van cambiando el nombre. En uno se llama inicio, desarrollo, conclusión y bibliografía. En los textos narrativos se llaman planteamiento. Planteamiento. Después del planteamiento, ¿qué sigue, Mayrani? Nudo. Nudo. Planteamiento. Nudo. Clímax y desenlace. La estructura que le dan los cronistas y además le añaden en las fuentes investigadas, como veíamos en la clase anterior. El cronista se dedica a recabar información y va comentando el suceso o lo va haciendo una narrativa, va contando con la estructura que les acabo de mencionar. Hace el planteamiento, el nudo o desarrollo, llega el clímax y el desenlace de la historia o la narración. Se utilizan descripciones para ambientar al lector. Se trata en todo momento de recrear en dónde sucedieron los hechos. De un modo, lo más pormenorizado posible para que el lector con solo la lectura pueda posicionarse o ambientarse en este lugar. Cuenta un acontecimiento de interés colectivo, lo veíamos en la clase anterior, que la crónica debe de responder a un interés general. No de todos los hechos o sucesos que acontecen en la vida diaria se redacta una crónica. Pero sí hay algunos que valen la pena y terminábamos con el ejercicio de les ponía un elenco y ustedes elegían el que consideraban que sí vale la pena. Pero a pesar de ello, la cuestión de la colectividad tiene que ver con la subjetividad, lo que le interesa a una gran mayoría. Hay hechos o sucesos, no quiere decir que no sean importantes. Y no simple y sencillamente no entran en el interés colectivo o público. Aquí menciona el énfasis en el cómo sucedieron las cosas, pero también en el por qué sucedieron. Estrían como averiguar causas del suceso, la narración del suceso mismo y posteriormente las consecuencias de ese suceso. La crónica emite ese juicio o elabora ese proceso en su texto. ¿Cuál fue el origen del problema? ¿Cuáles fueron las causas de ese problema? ¿Cómo sucedió el problema? ¿Y qué consecuencias tuvo ese problema? Para ser un gran cronista se requiere mucha práctica y para ello usa un lenguaje sencillo y claro, muy depurado. Su público es general, así como pueden leerlo personas que están versadas o tienen una preparación muy específica en algún tema. También lo puede leer gente que no tiene mayores estudios de primaria o secundaria. Y el cronista debe ser capaz de comunicar con un lenguaje sencillo y claro e interesante para todo el público al que va dirigido. Contreras puede leer. Contreras. ¿Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el mundo? ¿Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el lugar en el que se producen y con una implicación clara de su cronología? Contreras. Contreras. De la interpretación del que está narrando respeta a pesar de que es su percepción, respeta la estructura del hecho o el suceso, desde el aspecto del tiempo. qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó por último esos aspectos del tiempo, la construcción o la reconstrucción de la narrativa del suceso o del hecho considera, a pesar de que lo está contando desde su punto de vista considera siempre ese aspecto del tiempo qué pasó primero, qué pasó después qué pasó por último cuál es la función de la crónica Guillermo sirve como fuente de consulta para los historiadores muy bien, además de los historiadores tienen diferentes fuentes qué tipo de fuente sería una crónica Jesús Camal es primera, segunda o tercera qué tipo de fuente es es primaria, secundaria o terciaria yo creo que es primaria primaria, ¿te acuerdas cuando eran los las fuentes primarias? la evidencia de una cosa ¿y qué es lo que hace un cronista? la información ¿de dónde toma esa información? de libros ¿y esos son fuentes? el cronista trata de ir siempre a las fuentes primarias para que él pueda reconstruir una crónica agradable y verosímil o creíble por lo tanto las crónicas generalmente van a ser fuentes secundarias o terciarias porque estás comentando algo que has leído de otra fuente o algo que te están diciendo los entrevistados tú lo vas a reinterpretar eso sería una fuente secundaria y no por eso no no son importantes al contrario es la opinión de un cronista acerca de ese hecho histórico y sería bueno leer otra crónica para saber si existen similitudes en las posturas o en las opiniones que vierten sobre ese hecho histórico son muy importantes las crónicas para la comprensión de la historia porque en las crónicas podemos apreciar el punto de vista de algún personaje en particular y si lo comparamos con otro podemos encontrar puntos de que coinciden o puntos divergentes y nos permiten hacer una tercera interpretación que es lo que veíamos al inicio de historia son muy importantes las crónicas lea por favor Mónica de la contancia de un suceso así es 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 un material que nos va a dar la evidencia de que ese hecho es real sucedió hay un libro de un escritor que se llama Gabriel García Márquez que se llama Crónica de un Austracio y Crónica de una Muerta Anunciada ambos a pesar de que están redactados en forma de novela o son unas novelas crónicas el autor se basa en hechos reales de un marinero que cayó en el casi frente a las costas de Yucatán casi un poquito más así más hacia Panamá y debía llegar a Colombia si llega a Colombia posteriormente pero después de un naufragio y las Crónicas de una Muerta Anunciada es sobre el asesinato de un comerciante en un pueblo de allí de de Colombia pero él lo vuelve novela y lo vuelve de un modo él es un gran escritor ganó el premio nobel de literatura y sus crónicas son un ejemplo de cómo a través de un hecho o un suceso que te pueden te pueden decir en mil novecientos ochenta y ocho estaba navegando el barco fulanito de tal que salió de tal astillero dirigiéndose hacia Cartagena de Indias y hubo un naufragio esto lo van a decir en dos tres párrafos él escribió un libro completo de ese hecho de allí viene la hermosura de la crónica de cómo puedes a través de los sucesos hacer una narrativa recrear un ambiente él te dice cómo está el clima que el color del agua lo que vivió el pescador la misma cuestión con lo del asesinato te va diciendo cómo eran las casas cómo se llamaban las personas el hecho en las noticias salió mataron a tal comerciante polanito de tal por rencillas de falda y él te crea toda la novela a raíz de ese hecho claro con la investigación previa para poder hacer una historia creíble o verosímil muy bien este mapa conceptual si requiero que ustedes me lo copien en su libreta por favor me lo envían como evidencia de actividad que hicieron en el salón de clases y yo les voy a asignar puntos empiecen a copiarlo por favor mientras les explico cómo se entiende este mapa y la crónica tiene un propósito informar el suceso formar una opinión y entretener son los tres propósitos que tiene la crónica te dice qué pasó por qué pasó cómo pasó y las consecuencias de lo que pasó eso es lo que hace una crónica que nos permite formar una opinión nosotros al terminar de leer la crónica tomamos una postura si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo si nos pareció o no nos pareció y el último de los propósitos es entretener nos crea una sensación de satisfacción de haber leído algo que valga la pena y nos mantiene con cierto sentido de expectativa de lo que está sucediendo y eso es bueno es un propósito muy muy bueno así como las series de televisión como los juegos que a veces realizamos ya sea de mesa o digitales entretener es ese tiempo vacío de ocio lo ocupamos haciendo algo que vale la pena y leer crónicas o escribir crónicas sería un buen un buen este una buena herramienta para usar el entretenimiento cuál es la estructura que tiene una crónica tiene una introducción donde se presenta el suceso o hecho que se va a narrar en el desarrollo se narran los hechos de modo cronológico hay veces se plantea en la introducción se van presentando cuáles son los antecedentes de ese problema cuáles serían las causas que originaron ese problema o ese hecho para posteriormente empezar en el desarrollo a contar de modo pormenorizado todo lo que conlleva o lo relacionado con ese hecho el cierre se van a dar las conclusiones es aquí donde aparece todo el aparato crítico y valorativo del cronista lo que piensa acerca del suceso lo que opina acerca del suceso el valor que le da como algo positivo o algo negativo se ve con mucha actualidad la postura de el cronista qué características tiene un orden cronológico desde el aspecto literario describe hechos de forma estética es decir el modo de cómo se redacta o la belleza de la escritura o la belleza de esta redacción en prosa debe estar muy muy bien elaborada donde se tiene que pensar qué palabras usar donde se tiene que evitar la repetición de palabras o suceso donde se debe de tener mucho cuidado con el estilo en el que se está redactando es una exigencia de la cronología de la crónica que esté ok muy bien considera también los sucesos que impliquen secuencias o hechos esa es una de las características principales tiene que verse un desarrollo sucesivo de acontecimientos que concatenados o encadenados un suceso tras otro nos permiten entender todo el hecho que se está narrando y desde el aparato periodístico debe contar una cronología debe contar muy bien con fechas horas y lugares donde están aconteciendo o donde aconteció el hecho suceso sale un ejemplo muy claro de esta característica la tenemos en las crónicas deportivas pensemos en el juego del fútbol minuto uno el delantero se la pasa al centrocampista fulanito de tal y este hace una jugada que no sé qué por acá y y sigue la narración minuto dos el equipo tal sigue en su ataque en el control del balón hacen en varios toques hasta acercarse a la portería minuto tres primer dispara portería errónea minuto cuatro el portero contrario despeja hacia el centro del área que lo recibe te van poniendo el el minuto y quiénes están participando en ese fragmento de tiempo en la narrativa del suceso que es un juego de fútbol ahí te lo van poniendo de un modo muy pormenorizado qué pasó en el minuto uno minuto minuto tres y de repente aparece gol en minuto treinta y cinco y te pone la narrativa el jugador baja con el pecho driblea a un oponente y tira un hace un tiro cruzado y vence al portero el balón está en las redes pero previamente ya pusieron gol no sé por qué así lo hacen medio medio al revés pero muchas veces así funciona a eso se refiere con datos fechas que van apareciendo en la cronología en el ejemplo que vamos a ver va a aparecer dos de la mañana y te empieza a narrar lo que sucedió a las dos de la mañana cuatro de la mañana te van poniendo las la información de el tiempo que está transcurriendo ya copiaron ya terminaron de copiar la mayoría o todo no madrón que estoy haciendo comentar y se me recuerda el perro bernudo no es la tarea del perdón no es la tarea de nada esto es una tarea extraordinaria que va a tener puntos ahora que yo termine la sesión abro el creo el espacio donde van a subir esta tarea y les pongo los puntos que les voy a asignar por hacer esta tarea por copiar este cuadro o mapa conceptual como ustedes quieran llamarle el cuadro que aparece acá pero si no lo puede copiar ahora dentro de un rato subo la el video y allí aparece copio ya 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 le tomé captura yo te di acceso mauricio no me acuerdo ¿Cómo se me dio cierto? ¿Para que yo entre? No sé, yo no sé. A mí cuando a mí no me agarró el suelo, ella me metió, pero se metió a todo. Ella no escuchaba nada, por eso ni hablé. Ahorita ya me agarró. Ok. Diego ya acabó de copiar. Ella acabó hace rato, por lo que me habló, maestro. Dos, pedí de estabilidad, tengo que copiar, Diego. Ya, ya está. Ya está. Ni modo, Mau, solamente te falta. Pero al rato, ¿va a subir o te lo mando a tu bueno? pruébale, toño, costura. ¿Cuáles son los pasos para que realicemos nuestra crónica? Nosotros vamos a escoger un suceso que consideremos relevante, actual. si quieren hablar sobre la pandemia, no hay ningún problema. Pueden hacer una crónica, nada más van delimitando, como vamos a ver en los pasos. Parra, lea el primer paso. parra, lea el primer paso. Conoce los antecedentes. Conoce los antecedentes. Debes estar al tanto de los motivos que originaron el suceso que vas a narrar. Ok. Esto es donde va a empezar su investigación. Tú escoges un hecho. Después que escogas el hecho, vas a investigar, van a investigar todo lo referente a ese hecho, sobre todo tratando de buscar las causas de ese hecho. Cuando narran el hecho, generalmente no van a aparecer las causas. Eso aparece posteriormente. Cuando se cae un edificio, cuando sucede, por ejemplo, la enfermedad de la pandemia, no es el punto de inicio lo importante, sino también lo que hubo previo a este acontecimiento. La caída, por ejemplo, del metro. Ya habían reportado anteriormente que tenía una falla estructural este puente. Lo fueron a revisar, se supone que lo repararon y cae. Y aún así cae, porque parece que las reparaciones no fueron las adecuadas. Hace como ocho años. Sí, dos mil, ocho años. Pero hay que conocer los antecedentes que originaron el suceso que vas a narrar. Tienes que buscar el siguiente paso, Sofía. registra el lugar del suceso características del lugar, número de asistentes, ambiente. Perfecto. ¿En dónde pasó? ¿Cómo es? ¿Es en la montaña, es en una ciudad, es un pueblo, en un río, en el mar? ¿Dónde sucedió ese evento que vas a narrar? Vas a tratar de en este paso encontrar la mayor cantidad de información acerca de el ambiente y el lugar, considerando los afectados, los directos y los indirectos. En cada uno de los casos, por ejemplo, en el choque de un, de dos vehículos, ¿cuántos habían en cada vehículo? Si dañaron alguna fachada, si hubo pérdidas no solo económicas, sino también de vida, todos esos detallitos se van considerando en, en este paso. Lea, por favor, Mauricio. Mau. Taide. Fátima, lea usted. Registra la hora lleva una numeración exacta del tiempo de cada acontecimiento. Así es, hace un momento les decía, eso es un elemento fundamental de la crónica, llevar un registro del tiempo en la que van sucediendo los hechos y traten de que esta información del tiempo sea lo más exacto posible de en el caso del terremoto, por ejemplo, a qué horas empezó, a qué horas terminó, dónde fue su epicentro y eso les va a permitir saber a qué velocidad viajó, de dónde pasa el epicentro del terremoto hasta llegar a la ciudad donde afecta, cuánto tiempo pasó. Todos esos detalles lo pueden saber a través de investigaciones y haciendo cálculos, destacando los resultados. En este punto nos quedamos, vamos a continuar en el día lunes. Al rato nos vemos en la materia de historia. ¿Sale? Nos vemos. Pueden salir al descanso. Tres. 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 Tres.